En nuestras distintas visitas al interior del país, hemos mostrado los padecimientos de la población por la falta de caminos, principalmente. Pero lo que nunca imaginamos que en el departamento central la situación sea similar. Así nos muestra nuestro compañero Franco Ventura. En una visita realizada a unos horticultores y a la vez socios de la cooperativa Copejas, en una compañía de la ciudad de J. Augusto El Saldívar. El equipo de Exteriores Descubriendo el País sigue recorriendo el departamento central. Hoy visitamos J. Augusto Saldívar, la franja verde del departamento central. Estamos con uno de los pobladores de la zona. ¿Qué es la franja verde del departamento central? Ya porque oriente mala, el mismo pez de zapata ya, pues yo la oreja pido ahí ya. ¿Está tapiza el cuero en el lomba o puede acosar a ver la hortaliza de valle? Sí, pero a parte de la oreja, la oreja, la verdura, el mesteo y la oreja tiene. ¿Cómo que ya ve bien esa pella? ¿Por qué no hay que poner más a la pender a ver? ¿Cómo que ya ve ya ni que tú es mero bueno, es el producto. Porque ahí la oreja pido. ¿Por qué no hay que poner más a la pender 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 a la pender? ¿Tapenjume oye, Jaiza? ¿Va a ir a la calle, ¿no? ¿A ti? ¿Calle Vecinal, Jaiza? Sí, calle Eusebio González, la calle Jera. ¿Zona Rincón de J. Augusto Saldívar, Jaiza? Rincón, sí, exactamente. Bueno, antes de esa mía, ¿ve ahí concejal municipal o mío visitar a gente de un barato? ¿Cada en Jina, ja, o más tu no se ve que ahora con calle? ¿Y ayer, porque depende con la autoridad de la escuela, ve ahí, Jina? Sí, exactamente. Cuando ya, por ejemplo, yo llevé a la pender, los japoneses tienen comisión, ya cuando ya tenía allá, los montos a la municipalidad, ya que allá, los pesados en este ojo y con la pender a 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 la pender. ¿Naste con Tenerico tiene comisión? ¿Yo no lo he visto? O yo voy a primera vez, hoy que ahí está, a la pender a la pender a la pender, ¿y cómo va a ser? A la pender a la pender, y sé que la pender a la pender a la pender a la pender. La pender a la pender, ¿y cómo va a la pender a la pender a la pender? ¿Vaya a la pender a la pender a la pender? que nos recibe ya casi al filo del mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Su saludo para Descubriendo el País. Muy buenos días para Descubriendo el País. Para nosotros es un honor y un privilegio recibirles Descubriendo el País, que se emite por Canal 13, y para mostrar nuestro producto. ¿Qué podemos encontrar aquí en su huerta, don Benítez? Y prácticamente de hojas tratándose tenemos de todo. Tenemos lechugas de diferentes clases, tenemos el pinatín, la morada, la repollada. De todo realmente lo que se necesita para completar la canasta familiar. ¿Estos productos dónde los venden, don Virginia? Y prácticamente todo en el abasto. Y de ahí se va en los super. De ahí ya empieza a esparcirse en los super. Señora, esto tiene un costo bastante elevado para llegar a lograr este resultado. Así mismo, tiene un costo bastante elevado. Es un sacrificio. Es muy costoso en realidad. Hay una cooperativa, la cooperativa J. Augusto Saldívar, que también está acompañando a quienes trabajan en la horticultura con créditos. Y eso ayuda también a ustedes porque necesitan capital precisamente para este tipo de emprendimiento. Y la verdad que sí. Él, por ejemplo, nuestra cooperativa acá de J. Augusto Saldívar nos ayudó bastante. Gracias a ese crédito que salió justamente para los horticultores. Y nos vino bastante bien. Porque que la gente cree, ¿verdad?, que esto no tiene sacrificio. Y sí tiene su sacrificio, tiene su costo. Es una lucha diaria. Porque yo escucho, ¿verdad?, que digo, ¡ay, la lechuga está en mil guaraní! Y ese mil guaraní es poquísimo. ¿Hoy vio el apoyo del Estado, hubo de visitar al ministro de Agricultura y Ganadería? El peado de la vida, amigos, es capaz de llorar ni no, porque la autoridad, ¿cuál llorar totalmente? Y me ha abandonado. Y ahí llorar de Zapá, oír de Zapá. Siempre llorar de Zapá y que no se enya de ver mercado. En Japón, 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 en Japón. El 2 de diciembre del 2010, en la ciudad de J. Augusto Saldívar, abre sus puertas, Supermercado Bonimar, Sociedad Anónima. La comunidad y sus propietarios, el matrimonio Colmán y Bañez, brindaron, con alegría y entusiasmo, quienes, con trabajo y dedicación, cultivando hortalizas, lograron sus objetivos. Acompañar a su pueblo, generando puestos de trabajo, productos de primera calidad y precios bajos. Hoy, Supermercado Bonimar, es un lugar creado, para economizar la canasta familiar, desde frutas y verduras frescas, con garantía de calidad, directamente de las granjas, hortícolas, Marta y Bañez, y Tres Bocas. Productos panificados, de elaboración propia, carnicería, con cortes estándar, tipo exportación, mercaderías, lácteos, bodega, librería, ropería, bazar, electrodomésticos de la línea blanca, y artículos de ferretería en general. Además, restauran. Supermercado Bonimar Sociedad Anónima, con más oportunidades para todos, comprando desde tres artículos del mismo producto, automáticamente el cliente recibe un descuento especial, con precio de fábrica, ideal para despensas, kioscos, y pequeños negocios. Supermercado Bonimar Sociedad Anónima, más economía para su hogar. Le espera, en ruta 1, kilómetro 26, ciudad de J. Augusto Saldívar, teléfono, 0295-2600-2. Próximamente, Supermercado Bonimar 2, en acceso sur, Guarambaré. Supermercado Bonimar Sociedad Anónima, Creciendo con sus clientes. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias, al 3355. No se muevan. A continuación, el primer programa de la jineteada, del rodeo, de la fiesta patronal, rodeo y tradición, con Richard Lovera. Subtitulado por Jnkoil,